Galicia es la tercera comunidad autónoma con un mayor descenso en los usuarios de renting con 1,3% de contratos firmados a través de la plataforma Renting Finders, el marketplace de vehículos de renting líder en España y Portugal, que analiza en qué regiones se realizan más este tipo de transacciones. Son datos correspondientes a 2023 y registran una disminución del 25% frente a la información registrada en 2022. Entre los gallegos que se decantan por este alquiler, el SUV es la opción más elegida por un 73%, seguida del compacto que la prefieren en un 18%. La furgoneta es la alternativa preferida por un 9% de los usuarios. Por delante de Galicia, La Rioja, con un menos 52%, es la comunidad autónoma con un mayor descenso del porcentaje de usuarios de renting, según los datos de Renting Finders. Ocupa el segundo lugar de las comunidades con una mayor bajada de las cifras Castilla-La Mancha, con un 35% menos de las operaciones firmadas en 2023 con respecto a 2022. La radiografía del Renting en nuestro país indica que en el año 2023 se cerraron el 46% de las operaciones con particulares, el 34% en empresas y el 20% con autónomos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!